Ya te cuento. ¿Vos sabés cómo es que...? Está, está, está grabando. ¡Piluso! Vení un cachito, Piluso. Bueno, muchachos, quiero contar una historia linda. Vení que la vamos a compartir esto para todas las redes sociales acá hoy en Arroyo Leyes. Les quería contar a los muchachos cómo nace conmigo la pasión de Piluso Ordina. Bueno, yo trabajaba en una estancia, en la estancia La Fe. Tenía unos 14 años y era mensual en esa estancia. Cuando llegaba al Festival de Jesús María, en una radio vieja, de esas forradas en cuero, estábamos con otra mensual y en el medio donde estaba la mesa de luz estaba puesta la radio. Entonces él de un lado y yo del otro. Y escuchábamos Cadena 3. Entonces transmitía que llegaba un muchachón con 15, 16 años al Festival de Jesús María, que ya era campeón de la provincia de Santa Fe. Y en ese tiempo nombraba a Ricardo Cucheta padre, a don Pedro Klein, bueno, a muchísimos que marcaron una historia. Entonces, ¿qué pasa? Uno pensaba, con la escasa edad que tenía y la que tenía él, ¿no? Cómo había llegado a Jesús María. Entonces el otro día nosotros realizábamos monta de ternero con la potrada. Y bueno, ¿qué quería hacer yo? Yo al otro día cuando salía montando un novillo, quería hacer Piluso Ordina. Entonces, bueno, de ahí pasó, ¿no? La historia. Obviamente que nunca yo me hubiese imaginado que iba a animar a Ginetear. Y nunca me hubiese imaginado que yo iba a conocer a Piluso Ordina y que iba a llegar a ser el amigo de él en las buenas y en las malas. Con Piluso hemos recorrido mucho camino, gracias a Dios. Estaba en sus momentos medios difíciles y estaba en sus momentos de gloria. Recuerdo a través de la televisión cuando entraba en el campeonato de Jesús María se consagraba campeón y que él agarraba y le hacía una señal de acunar a un niño, obviamente, a la tribuna y era su mujer que estaba por dar a luz a Francisco, que hoy me toca relatarlo. No sé si ustedes entienden lo que es esto y lo que a mí me ha pasado en la vida. Así que bueno, gracias a Dios estoy muy orgulloso de ser amigo de todos ellos. Lo mismo, conocer la historia de Ricardo Pucheta, todo. No solamente en el campo de Gineteada, sino con los grandes jinetes de Palina. A mí me ha tocado vivir cosas personales y muy personales. Y ya quedó viejo el verso, disculpame, Indio Pampa. Le presento acá al Indio Pampa, relatando la cara de la Gineteada Oficial de los Hermanos Córdoba. Una hermosa fiesta, linda gente familiar, hermoso, buen acceso, linda comida, re lindo clima. Ya le quedó chico el verso, volvemos, hay que hacer más, hay que continuar la historia, la leyenda continúa. La leyenda continúa, esa es una gran verdad. Esperamos que con Rica vamos por el quinto o sexto campeonato. Y otro más, Ricardo, también recuerdo, también me tocó poner palabras el día que él se estropeó en la localidad de Pérez de Millán. Después surgió toda esa operación, estábamos en esos momentos. Así que bueno, también admiración por él, con su padre, realmente cosas muy lindas. Y esa me pasaron a mí. No sé si todos los animadores de Gineteada tienen la suerte de haber pasado por esa etapa de compartir con los grandes jinetes historias personales. Criarse juntos. Exactamente. Listo. Y ahora que nosotros somos muy fans de Ricardo Pucheta, si nos ves, siempre andamos de gorra roja. Lo conocemos del pueblo, de la casa, somos amigos de los padres, de la familia, de los hijos. Estamos todo el día juntos, es un pueblo muy chico. Pero, ¿qué nos cuenta usted, don Aristegui, que viene mañana, ese prócer que es de la Gineteada? ¿Qué usted nos puede comentar? A mí, que soy fuera del ambiente, pero por lo menos quiero conocerlo, aprender del hombre. ¿Qué dice? Es una, obviamente que es un emblema. ¿Mañana va a estar montando? La figura realmente muy conocida por varias generaciones. Y que, bueno, realmente es digno de respetarlo por las condiciones del hombre que sigue manteniendo hoy en día. ¿Lo tenemos en los campos de Gineteada todavía? Bueno, eso gracias a una conduta y yo creo que, bueno, también la provincia de Santa Fe tiene también su ídolo, que hace muy poco tiempo siguió montando también. Y, bueno, hizo una monta acá en otros tiempos, ya creo que algo de 64, 63 años, una cosa así parecida. Hablamos de Tito Burka. Entonces, bueno, esas son las condiciones que los chicos jóvenes tienen que seguir. La conduta es todo. Esto es un deporte. No es una cuestión de decir, es un gusto, me doy un gusto, lo hago por una patria. O amanecemos tomando vino y después nos vamos a montar. Exactamente. Hoy queremos que sea un deporte la Gineteada, entonces lo debemos empezar a tomar como cual. ¿Y cuáles son los ejemplos? Jorge Raúl de Tegui, Tito Burka y cuantos más, ¿no? Ellos son los ejemplos. Así que, bueno, mañana yo tuve la suerte de verlos nuevamente con el tordillo. ¿Con este pichón de Tegui? Con este pichón de Tegui. ¿Y qué me dice del caballo ahora? ¿Qué me dice del caballo? Bueno, yo les digo que mañana se puede repartir la historia. En las otras etapas de las que vi, el hombre volvió a pelearlo de la misma manera. Está como en sus mejores tiempos. Pero mañana va a ser raba, ¿eh? Mañana va a ser raba. Viene bien puesto el caballo. Pero bueno, hay una palabra que todos la conocemos. Jorge Raúl de Tegui es Jorge Raúl de Tegui. El hombre va por más siempre, ¿no? No se conforma con nada. Bueno, recién de lo que hablaba de Piluso y otro de los chicos también de su conducta, que siempre empezaron eso. Cuatro campeonatos. Más de diez invitos sacados a los caballos. Dos autos cero kilómetros. Ya campeón de la provincia de Santa Fe en sus 15 años. O sea, a ver, es para seguirlo. Si vos te ponés en la tapa también de Ramón Córdoba, cuántas cosas tenés para decir, ¿no? ¿Cuántas cosas? Bueno, todos estos chicos, la gente, los muchachos nuevos. Siempre digo, vaya, siéntense en la orilla del alambre en un campo de jeneteada. Miren la forma de riendar, de subirse a un caballo, de montarlo, de mirarlo de qué lado está parado. Ustedes copien eso porque ellos son los que se consagraron con eso. ¿Por qué lo lograron? Porque hicieron las cosas bien. No hay otro secreto. Y cuando un día les toque, Jesús María tiene dos cosas. Momento de jeneteada y momento de fiesta. La cabeza del cristiano tiene que estar bien puesta en un solo lugar. Sí, son momentos de jeneteada. La fiesta la dejamos para otro día. Un campeonato es un campeonato porque hay una provincia detrás tuyo. Y un trabajo de un gran equipo todo el año. Y un trabajo de un gran equipo todo el año. Y que te dieron la responsabilidad vos para que vos vayas a ese festival a representar ese lugar. No importa que vengas último. Pero siempre, siempre, en este caso, no derrotado ni vencido. Y siempre decimos que la última batalla que se pierde es la que se abandona. Así que, bueno, en realidad hay que cuidar eso. Así que, buen consejo entonces para los chicos a ver cómo tusa el caballo Ramón Córdoba, cómo se sube, cómo enrienda, cómo ata el lazo. Y qué hace durante también la semana. Porque durante la semana sabemos que anda a caballo todo el día mirando entre las dos orejas, ¿no? Y hacen ejercicio, iban al gimnasio. El otro día lo vi a Rick ahí con una bolsa de moceo. Es increíble el entrenamiento. Tenemos para Campero ahí el entrenamiento saltando en la cama elástica, subiendo a esa bolsa que estaba boxeando. Esa bolsa la trepaba como un mono, bajaba para abajo. Después se subía al palo enjabonado, giraba así, sin tocar el suelo. Y yo intenté hacerlo, imposible. Yo lo acompañé en todas, Ricardo Pucheta, los acompañé en todas, las que pude. No pude acompañarlo en una, no solamente, lo íbamos a ir a visitar al papá. Habíamos pasado las costas de San José de Feliciano, estábamos en una fiesta del negro Pucheta. Y me quiso hacer cruzar el río Guayquiraló a Nado. Ellos lo cruzaban mañana y tarde. Cuando yo llegué en el sur, que llegamos ahí hasta la orilla, y el puente, no, dice, no hay puente. Y acá, ¿cómo hacemos? Y acá, como Dios nos trajo al mundo, cruzamos, y vos te dejas llevar, el río hace así, pero te tiran la otra orilla. Para un cachito, la semana que viene nos vemos, le digo, bújame acá. Anda a bordo, mandarle saludos al viejo, yo después lo veo. Don Ricardo, Ricardo de Jacaré Pucheta, de Cuchilla, perdón, Cuchilla, así, Cuchilla, esquina. Le mandó a pedir carnicero a unas vacas gordas que le lleven al libertador. Estaba crecido hacia tres días, nadie pasaba. Pasó él en calzones, a caballo, con dos perros. Le dejó a los chicos, le dijo, quédense acá porque ustedes no van a pasar. Pasó con las cinco vacas, entregó la hacienda y volvió. 82, 83 años tiene. Pero que lo cruce él, ¿eh? Que lo cruce él. Eso no es para que lo haga cualquiera. No, no está recomendado. Bueno, papá, mire, Indio, papá, buenísimo, genial, primera vez en nuestro programa. Espero que sigamos y que hagamos una nota bien más tarde. Te digo, redes sociales, ¿a dónde podemos seguir? ¿Qué tenés, proyectos por delante? ¿Qué se vienen? ¿Qué fiesta estás? Vendete ahora este momento, por favor. Sí, realmente estamos pasando por un buen momento, yo le agradezco a todos los organizadores del país, pero principalmente al público, ¿no? Yo digo que el público fue a quien lo puso uno acá. Entonces, por eso nosotros, bueno, tratamos de hacer las cosas con mucho respeto y con todo. Yo siempre digo que el día que le falte respeto al público o que no conozca un jinete o que no sepa de su trayectoria o que no pueda definir de un caballo o de un pelaje de un caballo, no me tengo que subir más al escenario, ¿no? Porque esas cosas hay que hacerlas con respeto. Siempre hay que preocuparse, le aconsejo a los chicos nuevos, siempre hay que tratar de ser uno mismo, siempre falta esa propiedad que tiene que tener uno. No actuar, digamos. Héctor del Valle me dijo, agarra libros, léelos y recontra léelos. La historia argentina realmente es muy linda y es linda saberlo. Así que, bueno, a todas esas fiestas grandes que se vienen, fiestas patrias del Saladillo, de Raúl Oscar la Forcada, de Marcelo Pellejero en el Carmen de las Flores. Bueno, esa fiesta del Talar de General Madariaga, las grandes fiestas del país que nos toca vivir, 25 de mayo, ahora no más, en Arrecife, provincia de Buenos Aires, fiesta de tropillas entabladas, desfiles, jineteadas. Me siento muy orgulloso por haber llegado hasta ahí. Hoy me encontré un amigo que me vio en mis primeras animaciones hace 20 años atrás. Dice lo que siempre miramos con toda la gente, que soy la misma persona de ese muchachón que apareció con un bolsito al hombro hace 20 años atrás. Nada cambia. Muchísimas gracias y bueno, vamos a comer un asado ahora y vamos a brindar también. Acá, los amigos, los Ordina trajeron todo para comer, no sé, así que está todo. ¿Pero tocaron campanas da o no todavía? Ahí está. Vení que tengo un amigo para presentar. Acá están los chicos trabajando, mire cómo están acá. Miren el equipo acá de Ramón Córdoba, acá a este lado, mirá. Los pozos lo hicieron a nosotros y los están brindando ahí ahora. Qué barro. ¿Qué barro? ¿Aquí? Bueno, esta es la persona que... ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien, Johnny? Esta es la persona de la que hablaba y que, bueno, contaba yo cuando escuchaba la radio que él llegaba a Jesús María y íbamos a jinetear los torneos y yo quería ser él. Ni loco podía ser él. Porque, bueno, la vida me regaló este amigo. Conocí a su familia, a su padre y a todo. Y hemos caminado muchísimos kilómetros junto a Pilu y Sordina. No fui jinete, pero fui un animador de jineteada. Y, bueno, me tocó animarlo en varias oportunidades. Lo sigo animando. Conocí a su padre, su trayectoria, a sus hermanos. Y hoy me toca afloriar a su hijo. Así que más que contento. Gracias, Pilu y amigo. Ah, gracias a mí.